Después de que Lisa Ann desempeñara el papel de la ex candidata a la vicepresidencia Sarah Palin en la parodia porno ¿Quién es Nalim Pailin? y saltará a la fama. Después de que Lisa Ann fuera conocida como la MILF más famosa del mundo antes de decidirse a dejar la industria del cine para adultos porque ésta se volvió demasiado agresiva y extrema? Después de que Lisa Ann pasara por el quirófano para realizarse una cirugía de reducción de senos como parte de su regreso a la vida normal después de jubilarse, Lisa Ann comenzó su carrera como stripper en los años 90 y aprendiendo todos los trucos de algunos actores de cine para adultos que también trabajaban en el mismo club. Ellos la tomaron bajo su cuidado y le enseñaron todo lo que sabían. Poco después se fue a Los Ángeles para tomar su carrera en sus propias manos aunque casi renuncia en 1998 cuando alguien dentro de la industria se contagió de sida. Y ella simplemente no quería correr el riesgo así es que pasó los siguientes años como stripper pero eventualmente regresó. Y en el video del día de hoy echaremos un vistazo a su historia después de la fama. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es ¿Qué hacen ahora? La serie en donde hablamos de las celebridades después de que alcanzaron la fama. Esto no quiere decir que dejaron de ser famosos, simplemente hablamos de qué han hecho después de su llegada inicial a la fama pero a veces también hablamos de celebridades que medio desaparecen después de volverse famosos y de verdad no sabemos qué hacen ahora. Y creo que esto podría ser el caso de Lisa Ann. Y no sé por qué pero presiento que este video les va a gustar, si es así ya saben que me lo pueden hacer saber dándole mucho amor. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme de quién más creen que hable en los próximos videos. Bueno ahora sí descubramos ¿Qué hace ahora Lisa Ann? El nombre completo de Lisa Ann es Lisa Ann Corpora. Nació el 9 de mayo de 1972 en Easton, Pensilvania. Siempre habla de lo amante de los deportes que era en la preparatoria y de lo mucho que le encantaba jugar con pelotas de baloncesto porque estaba en el equipo de basquetbol de su escuela. Después de trabajar un rato en la industria del entretenimiento para adultos esto le dio la oportunidad para seguir su carrera en el mundo del entretenimiento deportivo. El siguiente gran experto de fútbol de fútbol de fútbol puede ser alguien que al menos esperamos. Lisa Ann. Hace la mayoría de su vida adulta en frente de la cámara, estirando en cientos de filmes adultos. En el retiro, Lisa Ann hizo una decisión sorprendente para descargar en el mundo de fútbol de fútbol de fútbol. Y en el proceso está tratando de descargar un estigma sobre la capacidad de los futuros para encontrar suerte y aceptación fuera del mundo adulto. Sin embargo, hizo su regreso el año pasado para sus dos últimas escenas aunque esta vez fueron en realidad virtual. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Si quieren que haga un video de antes de que Lisa Ann fuera famosa dejen emojis de llamas o fuego en la parte de los comentarios y yo me encargo del resto. En 2008 Lisa Ann fue contratada por Hustler Video para interpretar a Sarah Palin en Who's Nailing Palin. La película fue lanzada el día de las elecciones, llegó a la prensa generalizada e incluso le consiguió un papel en el video musical de Eminem para su tema We Made You. De hecho este año ya le dijo a Love Bible que incluso después de 13 años esta sigue siendo la película favorita que ha hecho declarando. Había un grupo de reporteros de la corriente principal ahí y unas 50 personas en la sala mientras filmábamos la primera escena, todos tomando notas. Sabía que eran personas que nunca habían visto sexo en vivo aparte del suyo y fue realmente emocionante tener tanta gente en un set tan pequeño. También dijo que no podía dejar de reír porque sabía lo incómodos que se sentían todos los en la habitación y que algunos de ellos probablemente ni siquiera querían estar ahí. Pero para ella era muy fascinante porque todos estaban super fuera de su zona de confort. O sea, es normal que si no estás trabajando en esta industria te sientas incómodo viendo sexo en vivo, ¿cierto? Debido a que la parodia era tan popular, Lisa protagonizó varios spin-offs como Sarah Palin e incluso se fue de gira con la broma a los clubes de striptease de Estados Unidos. Ella le dijo a Ladbible, cuando entré en el negocio realmente no había mujeres mayores en el porno. No había chicas de 30 años filmando. Luego, programas como Desperate Housewives comenzaron a juntar a mujeres mayores con hombres en el porno. Estas actuaciones no solo llevaron a Lisa a ganar un montón de premios importantes en la industria y a ser incluida en el Salón de la Fama de ABN en 2009, sino que también la hicieron sentir un poco más segura en la industria. Y su trabajo volvió a ser divertido otra vez. Cuando Lisa dejó la industria dijo que la década de los 2000 no era lo mismo que la de los 90, declarando Las chicas eran valoradas, no había muchas que quisieran hacer esto para ganarse la vida. Así es que los cineastas querían tratar bien a los que lo hicieran. Llamaban el día anterior para preguntar qué querías comer y se aseguraban de que solo trabajaras con los chicos con los que querías trabajar. En los 90, las actrices siempre se encontraban antes con el chico con el que iban a filmar su escena. Iban a tomar un cafecito o almorzar para ver si tenían algo de química. Y si no se conocían o no había química, el estudio conseguía a alguien más. Según Lisa, era como tener una primera cita para averiguar si querías tener sexo con esta persona. Era muy emocionante. Si se están preguntando cuáles eran las especificaciones que Lisa buscaba más allá de tener química, bueno, ella solo trabajó con profesionales capacitados. Pero alrededor de la década de 2000 dijo que la industria comenzó a cambiar y no para mejor. Ella lo describió como una cadena de comida rápida porque los estudios pasaron de filmar algunas escenas al mes a 30 o 50 escenas por semana. Además, el gusto de los espectadores también empezó a cambiar y las cosas que les gustaban ahora eran más violentas. Algo que shockeó a Lisa Ann, a quien no le encantaba nada de eso. De hecho, cuando las empresas la contrataban y ella miraba los videos que estaban produciendo, les decía que ella no quería hacer nada violento ni que le estrangularan, golpearan o escupieran. Y ellos le contestaban con un, Uy no chava, entonces no vas a servir para esta grabación. 2014 fue el año para que ella se concentrara en otras pasiones como escribir su libro y comenzar su podcast Fantasy Sports en Sirius XM. Y luego presentó un programa llamado Stripper de Lisa Ann Experience, Lisa Ann Does Fantasy y The Morning Men. Todo en Sirius XM. Como mencioné hace ratito, el año pasado Lisa filmó dos escenas más después de la jubilación, pero lo hizo en realidad virtual. Una era una escena de acción de gracias y la otra era una escena de navidad. Y ambas estarán en el mágico mundo de internet para siempre. Y navidad acaba de pasar, así es que seguramente ese episodio estuvo de moda recientemente. Así es que, pues, feliz navidad a todos, supongo. Lisa dijo que estuvo feliz de poder experimentarlo y filmarlo con una compañía que sabe cómo es ella como actriz. La incluyeron en toda la toma de decisiones en lo que respectaba a sus escenas. Y ahora que ha tachado con éxito otra cosa en la lista de deseos que quería cumplir, dijo que ahora sí está lista para dejar por completo su carrera como actriz en la industria del cine para adultos, pero quiere seguir incursionando en algunas cosas dentro de ella como en roles de dirección. Y bueno, creo que con eso podemos terminar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo hacen saber dándole mucho amor. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal, para poder estar más en contacto y poder echar el chal. Y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!